Tuxio, arriba del travesaño señores, malogrado el penal por Eduardo Tuxio. Se me ocurre que se la tira contra el parante derecho o tal vez cambia. Banchani, gol. Y Gonzalo Bazán, la mirada de Barovero y de Bazán, el remate, gol. La mirada de Lanzini, Lanzini, Lanzini. Malogró Lanzini, a ver Barovero, Caballero y Barovero. Caballero, Barovero, atajó Barovero. Rodrigo Mora, el oriental, en Yoruba que va. Mora, 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 gol. Frontini para darle, de frente a la pelota Frontini, Frontini, gol. Va a ir Poncio, larga carrera de Poncio. A ver qué hace Poncio. Poncio, señores. Ahora será el turno de Clusener. Clusener y Barovero. El misionero Clusener. Clusener, gol. De Álvaro Clusener, gol de Ferro. En el día de su debut, Pisculici, ¿qué va a hacer Pisculici? Pisculici, gol. El penal 6 para Ferro. Saninovich y Barovero. La imagen de Barovero, Saninovich, gol. Obligado Rojas, tiene que convertir para empatar. Rojas, gol de River. Señores, el remate, gol. Impresionante la expectativa que se vive en el estadio. Funes Mori, gol. De Ramiro, al derete, al derete, al derete. Lo erró al derete, lo erró al derete. Maidana y Alville, mano a mano, han quedado. La orden de Beligoy. Maidana, Maidana, Maidana. Gol. Gol de River, gol de River, gol de River, gol de Maidana. Ganó River.